Como cada miércoles, está nuestra experta en imagen, Hilda Cancino. Buenas tardes. Hola, Beren. Muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre estar con ustedes. Y para nosotros siempre un placer escucharte y verte también. Cuéntame, ¿en qué consiste una asesoría de imagen? Bueno, primero que nada, conocer al cliente. ¿Sabes? Digo, realmente es muy importante conocer a la persona y darte cuenta de su calidez, de su día a día, de su tono de test. Es demasiado importante el tono de test. El tipo de rostro. Como estamos viendo en las imágenes, realmente Fanny fue, me plática su día a día, la conozco y eso te da muchos puntos, Beren. ¿Por qué? Porque tú puedes dar un cambio de imagen del 1 al 5, poner extensiones, esto y lo otro. Pero si tú sabes que la chica, pues prácticamente siempre anda en chongo, hace mucho deporte, todo el tiempo está en la humedad de Veracruz, que es fatal. Entonces, el cambio de imagen que tú le hagas no va a resaltar como tal si tú no conoces primero a la persona. ¿Por qué? Porque no va a lucir simplemente. Entonces, es demasiado importante conocer los pasos y un profesional siempre tiene que saber que lo primero, lo primero es conocer a la persona, saber su día a día, ver su tono de test, ver también si es una chica clásica, si es una chica conservadora, si es atrevida. O sea, todos esos detalles son sumamente importantes para una asesoría de imagen profesional. Oye, pues la verdad es que son datos muy interesantes porque no nada más te puedes hacer algo así como así, como a mí que me haces también el tono y te adecuas perfectamente a las luces, a lo que hago, al programa, a mi día a día, que a mí sí me gusta ser un poquito más atrevida de alguien normal. Pero bueno, hay una sorpresa que traes para todas las mamis. Claro que sí, es una sorpresa para este 10 de mayo celebrar con todos ustedes y para que vean realmente lo que es un cambio de imagen, una asesoría como tal. ¿Le vas a hacer un cambio de imagen sorpresa? Claro que sí, a la primera persona. A la primera persona, Hilda Cancino le va a hacer un cambio de imagen. Oye, Hilda, muchas gracias por ese regalazo que le das. A la primera mamá que nos escriba en la página de Telever.tv en el programa Aquí Estamos Veracruz, donde dice mensajes, a la primera mamá que ponga, quiero mi cambio de imagen con Hilda Cancino. Así es. Se los repetimos. A la primera mamá que en este momento escriba en la página que está saliendo a continuación en pantalla, Telever.tv, entran Aquí Estamos Veracruz y en la parte donde dice mensajes, escriba, quiero mi cambio de imagen con Hilda Cancino, se lo ganará. Claro que sí. Y estarás con nosotros este 10 de mayo. El 10 de mayo presentándola. Oye, Hilda, pues muchísimas gracias. Estoy segura que ya todo el mundo en casita empezó a escribir y ya más adelante se contactará el equipo de Aquí Estamos Veracruz con usted para ponernos en contacto con Hilda Cancino. Muchísimas gracias. Tus redes sociales, Hilda. Es hc-estudioveracruz en Instagram y hc-estudio en Facebook. Pues muchísimas gracias, Hilda. Y nos vemos el 10 de mayo. Claro que sí. A ver cómo dejaste de guapísima a la mamá que nos escriba. Muchas gracias. Por supuesto.